Hola ricuras fieles y seguidoras de MicoFaro, ¿cómo están? Yo soy Kei y bienvenidos a Kei Detective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. Para los que no conocen esta sección, aquí básicamente ponemos a prueba de fidelidad a tu pareja o investigamos cualquier clase de asunto. Así que si me quieres enviar tu casa, te dejo este correo, keidetective1.gmail.com Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas, porque por allá estamos más cerquita y el chismecito está bueno. Y pues nada, sin más que decir, ¡Salsa! ¡Ven a mí! Como ya saben, aquí en Kei Detective no solamente descubrimos infidelidades, sino que cualquier clase de asunto que esté en mis manos, obviamente. Así que el día de hoy tenemos un caso buenísimo, lleno de salsa, así como nos gusta. En esta ocasión nos pide ayuda Natalie. Ella quiere saber si su BFF en realidad es leal. Y espérense, escuchen esto. Ellas tienen un año de conocerse y de ser amigas. Natalie estaba saliendo con un chico, todo iba muy bien, había mucha química y estaba casi segura de que este chico le pediría que fuera su novia. Pero de la noche a la mañana todo cambió. El chico comenzó a ser muy seco con sus mensajes, hasta la llegó a dejar en visto. Obviamente todo esto se le hizo súper raro porque ella hizo memoria y jamás hizo nada. Nunca cambió su forma de ser con él. Y una conocida le advirtió a Natalie que se cuidara de su BFF. Le contó que vio a su BFF con nada más y nada menos que el chico con el que estaba saliendo. Y se estaban besando. Ya saben que siempre tiene que haber como una dudita. No siempre tenemos que creer en lo que alguien nos diga al 100. Tenemos que investigar y eso es justamente lo que vamos a hacer. Le envié un mensaje a esta chica BFF de Natalie y le puse Bebé, soy Alexa. Quiero contarles que platicando con Natalie llegamos a la conclusión de que me voy a hacer pasar por otra amiga que tiene su BFF. Ya saben que entre amigas todo nos contamos y yo estoy segura que algo le voy a sacar. Y pues ya nos contestó la BFF y me pone qué pedo, güey, y este num. Y me manda un sticker así como sacado de onda. Está chido, lo voy a guardar. Y como ya vieron en la captura, la BFF, posible traicionera, se llama Frida. Así que vamos a ponerle qué andas haciendo. El día de hoy voy a escribir porque Natalie me dijo que no tienen una ortografía pues muy buena que digamos. Entonces cuando hablo por aquí pues se escribe como que bien. Hoy lo haremos con los dedos. Ya no me gusta hacerlo así, pero pues que se le hace. Ya respondió y dice ¿A quién se lo sacaste? XDD Estoy en clave, clase. Exactamente por eso decidimos hacer la investigación en este momento porque Frida está en clases. Así no le damos como el tiempo de investigar si sí es o no es. Para que nos suelte la sopa pero rápido. Vamos a ponerle. A nadie. Por mientras, agrégame. El otro me lo sacaron de la mochila en el camión. Me urge hablar contigo. Así no rápidamente para zafarnos de esa y que no nos siga preguntando qué onda con este número. Dice no m*** y lo acabas de comprar bebé. Entonces su otra amiga se acaba de comprar un celular. Ya descubrimos eso. Lo cual no nos interesa. Ya te quedaste con la deuda en copel. Se mamó. Oye, pero ¿por qué escribe así? De verdad, así escriben siempre. Me costó trabajo como que entender. Quizá porque está en clase y pues andas escribiendo incógnitamente, pero no sé. Ojalá me escriba un poco mejor porque si no, no voy a entender nada. Vamos a ponerle. Ay, ya sé qué mal pedo. Pero equis. Me habló un amigo de Axel. Aquí viene lo bueno. Me siento tan rara escribiendo así, pero por otra parte me siento libre. Porque muchas veces escribo y pues yo trato de esforzarme por escribir bien y me equivoco en una palabrita, en una letrita y ya me crucifican en los comentarios. Pero por ejemplo, es muy diferente una persona que se esfuerza por escribir bien y que de pronto se le vaya una letrita mal o un acento mal. Es muy diferente a alguien que ya escribe como que con K o que no pone H. ¿Saben? Se ve la súper diferencia cuando alguien se esfuerza y se equivoca, sí, porque todos tenemos errores, a cuando a alguien le vale y escribe con las patas. Ahí es cuando uno dice, amigo, esfuérzate un poquito con tu ortografía. Dice, ¿qué? ¿Y qué te dijo? Está bastante sorprendida. Aquí hay algo. Como, ¿por qué me mandaría este mensaje tan exaltada? Pero bueno, voy a hacerle un poquito de emoción y le voy a mandar unos emojis nada más. Dice, dime, güey. Y un emoji como de que, ah, ¿por qué la urgencia? Ah, por cierto, en esta ocasión decidí cambiar mi fondo del WhatsApp porque el otro aburría mucho. Dice, ¿por qué será bab... Ya, ya me babosearon. Me encanta el Axel. Ah, sí, es una terrible amiga. ¿Cómo puedes decirle a tu otra amiga que te gusta el chico con el que está saliendo tu supuesta BFF? Eres una cínica. Por eso deben escoger muy bien a sus amistades ricuras. Hay mucha gente doble cara que cuando está contigo, ay, sí, hermosa, preciosa, ven, bebé. Pero cuando no está contigo, hablan puras pestes de ti. Sí, lo sabré yo. Ya dime, güey. Ptm. Está molesta, está molesta porque no le suelto la sopa. Y pues ya saben que yo tengo un gran plan, así que le vamos a poner. Resulta que le interesas mucho a Axel. Como ya nos confesó que le encanta, pues vamos a irnos por ahí a ver qué más nos dice. Porque, o sea, la mensa ya nos soltó lo que está pasando. Así de fácil se vio lo mala amiga que es. Dice, ah, no, m... Pero, ¿qué más? ¿Cómo te lo dijo? ¿Y qué pedo? No, de verdad que no comprendo en qué idioma me está hablando. Sigo queriendo pensar que es porque está en clase y pues anda acá escribiendo rápido. Porque no concibo que alguien escriba así. No se entiende. Me mandó un sticker de una poposita enamorada. Está gracioso. Al menos es graciosa. La gente que manda stickers y así me parece divertida. Primero me dijo que Axel estuvo a punto de pedirle a Natalie que fuera su novia. Puse we. Bueno, así le vamos a dejar porque estamos escribiendo mal. Pero que se enteró de que era muy, muy ZSC. Vamos a decirle esto para así poderle sacar la sopa si esta chica habla mal de Natalie. Porque ya sabemos que es una traicionera, que le encanta el chico con el que estaba saliendo. Pero quiero saber si habla mal de ella. Porque es muy raro que Natalie y su quedante, o sea Axel, estuvieran saliendo, tuvieran química, se la estuvieran llevando bien. Y de la noche a la mañana, tracas. Ya no le habla, o le contestó muy cortante, o la deja en visto. Algo pasó, algo le dijeron. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice, jajaja, yo le dije eso, xxxxd. ¿Cómo puede ser posible que te hagas llamar la BFF de esta chica cuando andas esparciendo rumores, inventando cosas? Con esas amigas, pues, para que queremos enemigas, ¿verdad? De verdad que nos falta muchísimo a las mujeres para hacer una potencia que si lo decidiéramos y nos uniéramos, seríamos las más... Pero no, preferimos andar ahí siendo unas zánganas y nada más inventando cosas y perjudicando a las otras. ¿Y qué más? Pues ya me regañaron. Se lo merece, se lo merece que la hayan regañado. Vamos a ponerle un xd, porque tengo que hablar como ella, las amigas normalmente hablan parecido. Y le vamos a decir, ¿pero por qué le dijiste eso? Para conocer, ¿no? ¿Qué hay dentro de ella? Como que, ¿cuál fue el motivo por el que inventó ese chisme? Si fue simplemente porque a este tipo le encanta, que mal estás, de verdad. Tantos peces en el mar y te tiene que gustar el chico con el que está saliendo tu mejor amiga. Ahorita pensándolo, claramente habemos muchas mujeres que somos girl power y que claramente nunca haríamos algo así, que tenemos empatía por las otras. Entonces, pues el mundo no está del todo mal. Solamente falta esa parte, ese porcentaje de mujeres cínicas ZSC se vengan para este lado. Y ahora sí, potencia, pero universal. Nada nos va a parar. Ya te dije, güey. Ya le había dicho a Nat que el Axel me gustaba y después me enteré que salían. Güey. Ok, a ver. Aquí ella está diciendo que ella le había dicho a Nat que a Axel le gustaba y después Nat y Axel salieron. O sea, como si ella hubiera sido la primera. Pero a mí eso no me contó Natalie. ¿Quién estará mintiendo? Esto sí que es un gran misterio. Qué difícil son a veces las relaciones amistosas. Y cualquier tipo de relación. Ovi, eso no se hace. Dice, ¿y qué más, PTM? Bien ansiosa ella. Y que te empezó a tratar a ti y que le gustaste más. Pero quiere saber qué onda tú con él. A ver qué nos dice, ¿no? Ya que nos está soltando todo, pues que nos diga, pues, cuáles son sus verdaderas intenciones con este chico. Ya me mandó otro sticker. Está cool, está padre también. Se te ponen de buenas los stickers. Dile que me encanta, jajaja. Que yo sí soy niña bien y no me acuesto con todos como la Nat para que crea más en lo que le dije. XC. Ok. Nos estamos enterando de que esta sangana fue quien metió esa cizaña entre ellos dos. O sea, este es el motivo por el cual Axel le dejó de hablar a Nat. Le dijo que Nat se acotaba con todos. Ah, qué increíble. De verdad que esto me deja, pero sin palabras. O sea, yo no puedo creer como una amiga a la cual ya conoces desde hace un año te pueda hacer algo así. O sea, esto casi casi se siente como una infidelidad. O sea, imagínate la traición. Traición es traición. Sea de tu pareja, sea de tu familia, sea de tus amigos, duelen. Tan fácil que son las relaciones. O sea, simplemente tienes que ser una persona honesta, leal. Básicamente con la regla de no hagas lo que no quieres que te hagan. No es tan difícil. Qué estrés, qué shock con esto. Y yo más que nadie sabe lo que se siente tener amigas así de traicioneras. Ya por ahí les subí un story time. Y siento, sé lo feo que es y lo difícil que es. Pero bueno, vamos a ponerle. Entonces, tú y Axel no han tenido nada. O sea, que quiero enterarme si ya tuvieron algo. O qué onda. Ya nos hemos besado varias veces. XD. Y la última casi me lo... Pero estábamos en el parque. Jaja, ni dónde. Increíble. O sea, no, no tengo palabras. Ah, me da mucho coraje esta clase de cosas. Pero bueno, vamos a decirle. Atrás de un árbol. Ponte lista, bebé. Pero bueno, creo que ya descubrimos lo suficiente. Esta mujer es una zángana, mala amiga. Que no tiene perdón. Y que da mucha cosa. Dice, jajaja, babata. O sea, ya me babatearon dos veces el día de hoy. Pero bueno, como les dije, creo que ya descubrimos lo suficiente. Ya tenemos las pruebas. Así que ya vamos a darle un final a esto. Y sí, sí tenemos que decirle algo. Porque es una... No quiero ni decir nada. Pero sí se merece muchas groseras. Vamos a decirle a esta tal Frida. Digo, al menos, tal vez tenga un poquito de conciencia y diga... Pues sí, un poquito. Pero me la aguanto, ¿no? Algo así. Algo que yo vea. Pues que en el fondo sí tiene un corazoncillo ahí. Chiquito, pero lo tiene. Dice, ay, güey. Por... Todo se vale. La más lista se lo queda. Sí mismo en su máxima expresión. Así que vamos a decirle. Ay, amiga, pues ya te atoraste tú solita por confiada. Dice, what the fuck? ¿Eso qué, Alexa? No soy Alexa. Y le agradezco a la vida el no tener una amiga como tú. Dice, estás jugando pen... ¿Qué está pasando? ¿Con quién hablo que...? O sea, ya salí pen... Ahora. Todos se van a enterar de la verdad. Mala amiga. Y ya, es lo último que le voy a decir. Porque ya no tiene caso seguir hablando con alguien así. Pero bueno, ricura, ya saben que yo le cuento todo esto a Natalie. Y si al momento de editar ya sé lo que me respondió, pues se los dejo por aquí. Y si no, pues ya saben que se los dejo en historias de Instagram. Y pues nada, eso es todo. No olviden dejarme un like si les gustó y suscribirse si no lo han hecho. Los amo demasiado. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.